ya vamos a probar la actualización de dors entonces a ver cómo nos va que sucede que se teje en el dorsis, que se teje en el puertitas 12 jugadores que traigamos a muchos amigos, que extraño Roblo va a hacer un evento bro, la verdad no entiendo muy bien de lo que consta el evento en sí, pero bueno uff, vamos por el mapita nuevo de dorsis bro el diablo gente, pero que es esto amigo, y ahora las monedas son de plata bro nada amigo, esta re épico esta textura bro esta re épico esta textura amigo la menos 50, what the fuck what the fuck eso que bro, como sabes que era eso no entiendo nada ay maldición que es esto amigo no entiendo nada repito damn bro the back door a ver, espérate que no entiendo muy bien bro dale, ahí coge la llave la llave es dorada amigo what the fuck y esta poción de que sirve bro Leto las puertas la concha de mi abuela, me mori de una bro repito las puertas ya no son iguales bro No, amigo, estoy re perdido What the fuck No, amigo, que falso Salí antes Repito ¿Y vieron? Uy, amigo, viene ahí Espera, no No pierdo vida si estoy dentro del Del armario, bro Uy, pero esa manchita, hermano, que es como un fantasmita Me estresa, amigo Ah, otra vez me viene Hijo de puta Si lo vamos a completar, bro, ya me lo aprendí de memoria Tranquilo, tranquilo Lo vamos a completar Ya ve Uf 22 segundos, perrito Perrito, vamos, perrito Se murió Se murió No, se murió el perrito Ya Quiero solo yo contra el mundo otra vez Cuánto tiempo me quiera muchacho? ¿Cuánto tiempo me quiera muchacho? Un minuto y 20 Tiene Ham ¿Cómo se llama ese güey, bro? Se llama Hamash Hamson Perrito panzón, amigo Ese güey a propósito pasa, hermano Un minuto Puerta 2 Puerta 2 Leito, mira Mira ahora, mira lo que sucede, amigo La puerta de oro, bro La puerta 0, 0, 0, 0 El dia... Mira eso, bro La puerta de oro He revivido a todos mis compañeros Y ya salió por este portal, amigo Y ya salió por este portal, amigo